Hola, soy Leonardo Fabio Martínez Pérez, un educador, un maestro, un investigador formado en la Universidad Pedagógica Nacional. Durante más de 21 años he habitado esta casa y me he formado como un intelectual comprometido con la transformación de la educación colombiana. He tenido la oportunidad de ser coordinador de programa, coordinador de investigación y decano. Como estudiante, egresado, profesor e investigador he aprendido que el trabajo colectivo es fundamental. Por esa razón nuestro programa rectoral recoge los acuerdos más importantes de la comunidad universitaria. En primer lugar se basa en la ética y el cuidado de lo público. Una administración transparente, comprometida con la rendición de cuentas ante la comunidad. Una administración que defiende los derechos, que invita al cumplimiento de deberes y al respeto de nuestra institución. Una administración comprometida con el buen vivir, la diversidad y la interculturalidad y con la participación responsable. Estos principios unidos a los existentes en el proyecto educativo institucional y en el plan de desarrollo constituyen la base de nuestra propuesta. Trabajaremos por el fortalecimiento académico de nuestra universidad, por la producción de conocimiento, por el fortalecimiento de la investigación, por la internacionalización, por el mejoramiento del bienestar universitario. Necesitamos una casa digna. Así trabajaremos por un plan maestro para dignificar la formación de maestros. Trabajaremos por una reforma estructural orgánica que implica el mejoramiento de las condiciones de nuestros trabajadores, de nuestros profesores y de toda la comunidad universitaria. Los invito a consultar nuestra propuesta en Facebook Leonardo Martínez Programa Rectoral y a construir juntos la Universidad Pedagógica Nacional que merece el país. Gracias. Gracias.